Muy bien, en esta lección nos vamos a enfocar en la edición avanzada de objetos bidimensionales dentro del Trimax. Para ello nos vamos a apoyar en la vista de tope, vamos a ampliar nuestra superficie de trabajo y vamos a crear una línea. Y para este ejercicio vamos a crear el contorno de una mano. Hacemos un primer clic y vamos a ir dibujando lo que queremos que sea el contorno de la mano. En este caso estaré dibujando el pulgar, me voy a ir para el dedo índice, luego llegaré al punto del dedo medio y cuando voy por el dedo anular que llego a este punto, por ejemplo, o cualquier otro punto, supongamos que presioné clic derecho por algún error o intenté panear presionando la ruedita del mouse, el clic 3 del mouse para desplazarme, inmediatamente se cancela la construcción de la línea. ¿Cómo podemos hacer? Oh, Dios mío. Lo primero que les aconsejo es mantener la calma. Segundo, seguir construyendo el objeto como si nada hubiera ocurrido. Vamos a seguir construyendo el dedo meñique. Obviamente no es una mano muy bonita. Es una mano para ejercicio, por favor. Llego a la base y llego a donde en teoría comencé. Presiono clic derecho ahora sí para cancelar la creación de la línea. Presiono la letra P para irme a perspectiva y orbita un poco. Presiono clic derecho para no crear más línea que sigue el botón activo. Clic derecho. Y ahora fíjense que tenemos dos objetos. Tengo la mano 1 y la mano 2. Porque en algún momento, bueno, paneé, me trasladé, presiono clic derecho. Es decir, cancelaron la construcción de la línea. Bueno, no se preocupen. Vamos a aprender ahora cómo unir líneas para poder editarlas con mayor seguridad y de manera correcta. Ya sabemos que tocando cualquiera de los dos elementos, cualquiera de ambos, presiono clic derecho y me aplico en la opción Attach y lo agrego. Ya yo he agregado los objetos. Y si nos vamos al panel del modificador y selecciono el modificador de extrusión, en teoría yo debería ver el elemento extruido. En este caso recuerda los segmentos de la última clase que estábamos grabando, que estábamos viendo. Voy a bajar un poco el valor, pero fíjense que el nivel de extrusión está quedando extraño. ¿Por qué no está sólido? Esto es porque la línea que hemos dibujado no está soldada, no está cerrada. Es una línea abierta. Por lo tanto, la extrusión va a ser abierta. ¿Cómo corregimos eso? Volvemos a la línea y ahora vamos a proceder a soldar los puntos que en teoría están liberados, están separados. Para ello, nos vamos a ir a la opción del menú de puntos presionando 1, 2 o 3. En este caso es el botón 1, viéndonos directamente manual a las opciones de la línea, presionando el botón de vértices. Y me voy a concentrar en los vértices que están rotos. En este caso son estos dos. Los selecciono, presiono la letra Z para irme suma a ellos. El suma es un poco dramático, así que hay que alejarse un poco. Y entonces vamos a aprender cómo podemos hacer para soldar estos puntos, para unirlos. Bueno, dentro del menú de puntos voy a bajar. Hago clic en la barrita o simplemente presiono en cualquier área vacía y muevo el mouse hacia arriba. Me resulta más cómodo de esta manera. Y voy a apoyarme en esta sección donde me aparece la opción de Fuse. Fuse. ¿Y qué significa Fuse? Al presionarlo, fíjense que ambos puntos se han posicionado en el mismo espacio-tiempo. Han sido alineados. Pero si yo los deselecciono y toco uno y lo muevo, fíjense que están separados todavía. ¿Qué hizo el Fuse? El Fuse toma dos puntos o N cantidad de puntos que tengamos seleccionados y al presionarlos los alinea y los ubica en el mismo espacio-tiempo dentro de la escena del 3D Max. Pero esto no asegura la soldadura, solo los está alineando en el espacio. Para poder proceder a ese punto de soldadura de los puntos, teniendo ambos puntos seleccionados, tenemos que ventanear y seleccionar ambos porque no sirve, teniendo uno solo seleccionado por clic de pantalla. En este caso hay que ventanear para estar seguro de que tenemos ambos puntos seleccionados. Y nos vamos a apoyar en esta segunda opción, el Weld. Y el Weld nos permite, haciendo clic, con efecto de sonido y todo, nos permite soldar los puntos. Y el que hayan aparecido las guías del Bezier Corner nos está confirmando de que el punto efectivamente ha sido soldado. Voy a alejarme un poco y me voy a dirigir a estos otros dos puntos. Los voy a volver a alinear. Recuerden Fuse y recuerden Weld para soldar. Voy a subir un poco en todas estas herramientas al menú principal, apago el menú de puntos y voy otra vez al menú de extrusión. Y fíjense que ahora la línea ha sido bien extruida. Está bien realizada. Los puntos que fueron alineados y soldados fueron alineados y soldados correctamente. ¿Ok? Y les recuerdo y les advierto de nuevo. La alineación visual de los puntos no garantiza que la soldadura sea hecha. Para ello siempre deben aplicar el Weld. En caso contrario, si vuelvo a la línea, toco este punto, por ejemplo, presiono Z para hacer zoom en él y me alejo un poco porque ya sabemos que el zoom es un poco dramático. Este punto único, que viene a ser el equivalente del huesito que tenemos todos en la mano, en la muñeca. Este punto lo quiero romper porque en el X caso, en cualquier caso particular, ustedes necesitan romper un punto para seguir definiendo porque van a seguir extendiendo la línea por acá para hacerle, por ejemplo, un tumor a la mano. Ojo, por favor, mi disculpa es aquello. No estoy hablando de nada de biología. En este caso estoy haciendo un tumor. En este caso estoy haciendo el break del point. Entonces, me voy a apoyar en el punto. Con el punto seleccionado, voy a bajar un poco en las opciones y voy a seleccionar la opción de break. Al presionarlo, el punto se ha roto. ¿Cómo confirmo esto? Yendo directamente a las opciones de extruir y voy a confirmar que el nivel de extrucción nuevamente ha sido alterado. Nuevamente la línea está abierta y la extrucción no se está haciendo con sus tapas de manera correcta. Vuelvo a la línea y ya sabemos cómo podemos solucionar eso. Dentro del menú de puntos, activo y selecciono ambos puntos que quiero, fuse para alinear y luego well para soldar y los voy a ubicar. Pero a veces extender, tiende a ser engorroso bajar en toda esta área de herramientas para conseguir el fuse y el well. Y hay muchas opciones como el fuse y el well que están en clic derecho del mouse que nos facilitan el trabajo. Entonces, clic derecho del mouse y confirmo fuse. Ya yo sé que están alineados, pero nuevamente los vuelvo a alinear por si acaso, nunca estaba más. Y luego clic derecho, well para soldarlo. Apago el menú de puntos, vuelvo a extruir y nuevamente mi mano está realmente bien construida. Recuerden que hay otros elementos, otras opciones dentro de la línea. Y vamos a explicarlas. Presiono clic derecho, delete para eliminar el modificador y ahora vamos a conocer otras propiedades de la línea, que son por ejemplo, como su apariencia en render. Sí, podemos tener una línea que se vea en render y podemos hacer que se vea en todas nuestras imágenes. Para ello voy a irme a la primera opción, rendering, lo voy a desplegar y voy a activar la primera opción. La primera opción está habilitándola para que se vea en render. Y ahora al renderizar, mi línea se vea en pantalla. Tiene unos parámetros ahorita de la última línea que seleccioné en una clase que estaba grabando con anterioridad. Voy a hacer eliminar y voy a bajar un poco esos parámetros para que no nos regañe tanto. Ok. Vuelvo a renderizar y fíjense, mi línea se está renderizando, se está viendo en render, pero no veo en el viewport cómo está quedando. Para ello activamos el ganchito para verlo en el viewport y presiono F3. Apago el J, que me tiende a molestar ese límite y puedo ver que la mano ahora tiene un cuerpo tridimensional y sigue siendo una línea, que esto es importante. Entonces, si yo presiono render, la estoy viendo en el render porque está activa la opción de ver en render y porque está activa la opción de ver en viewport. Yo puedo desactivar la opción de que se vea en el render y solamente en el viewport y solamente la línea la voy a ver en el área de trabajo, más no la voy a poder ver en el render. Entonces, esto lo pueden manejar de acuerdo a lo que necesiten. Estas líneas que solamente se ve en el viewport tienen a ser muy útiles a la hora de animar objetos en la escena con ayudantes y sobre todo personajes en animación. Y si le toman bastante cariño al TREMAX y ven los cursos de animación de personajes, pues entenderán de qué estoy hablando. Entonces, dentro de esta apariencia de línea en render y en el viewport, voy a dejar ambas encendidas, yo puedo tener la primera apariencia de manera radial y puedo cambiar el radio de esa línea para hacer pasamanos, para hacer estructuras metálicas, piezas de ingeniería, etc. Y dentro del área rectangular, que será el valor que tenía de una clase previa, yo puedo reducir y cambiar estos valores para obtener lo que necesite de acuerdo a cómo vaya fluyendo el trabajo de acuerdo a mi objetivo principal, a la hora de crear la geometría. Apago aquí el rendering, selecciono todos los puntos dentro del menú de puntos y recuerden que teniendo todos los puntos seleccionados, bajando en todas estas opciones, también está el filet y podemos suavizar esa mano y tener una mano un poco más orgánica y menos cuadrada como la habíamos hecho. Entonces, ok, perfecto, ya tenemos un buen ejercicio y una mano hecha. Entonces ahora vamos a aprender una última facultad de las líneas, cómo sustraerle una línea a otra línea para poder hacer ediciones más avanzadas. Voy a entrar en la opción de rendering, voy a deshabilitar estas dos opciones para que la línea vuelva a ser bidimensional sin ningún valor en render ni en viewport. Minimizo esa área de trabajo de nuevo y voy a crear, vamos al panel de crear y vamos a crear dos círculos, un círculo por acá y otro círculo por acá. Y supongamos que a esta mano yo le voy a sustraer esta geometría y esta geometría. En este caso, perdón, no son geometría, le voy a sustraer este spline y este spline. Entonces selecciono mi mano, activo F4 para ver que tengo seleccionado, F3, perdón, para ver que se resalta en blanco cuando selecciono la mano. Entro en las propiedades para agregarla, clic derecho, recuerden opción attach, la activo y agrego los dos cilindros, perdón, las dos circunferencias que acabo de crear. Y ya cuando está listo, entonces entro en el menú de spline y bajo bastante, en este caso para encontrar la opción van a tener que bajar bastante la barra, hasta que aparecen los dos botones del mirror, que sirve para hacer copias espejo, pero no lo vamos a ver en este video, sino que lo veremos en clases más avanzadas de edición. Y el booleán, que en este caso sirve para unir o para sustraer splines a otras splines. En este caso yo quiero sustraer, entonces selecciono la mano, que es el objeto, víctima de la sustracción, es decir, la víctima de este hecho de hurto de geometría o de hurto de propiedades. Con el valor de sustracción activo, selecciono booleán y al seleccionar la línea, págata y chágata, presiono clic derecho para no seleccionar más booleán, acabo de crear unas muescas a la mano. Ojo, estas muescas pueden ser cualquier línea, en este caso yo estoy trabajando con un círculo, pueden ser cualquier spline, cualquier objeto bidimensional, ustedes lo pueden o agregar o sustraer o usar la propiedad de intersección. En este caso se las voy a dejar para ustedes en casa, para que practiquen un poco y conozcan cómo funcionan las tres, incluso si pueden jugar un poco con el mirror. Vamos a ver si seleccionamos el mirror y aplico la opción de mirror. Teniéndolo seleccionado puedo hacer un espejo de esa mano. En este caso la voy a dejar como viene por defecto y clic derecho para no hacer más nada. Subo en toda esta barra, apago el menú. Y bueno, esto es todo por esta clase. Hemos aprendido a asignar propiedades de valor de línea para que se vea en el área de trabajo y en el render, cómo unir puntos, cómo romper esos puntos, cómo al unir puntos visualmente ya sabemos que no garantiza la soldadura y que la línea va a estar cerrada, sino que tenemos que aplicar el weld para soldar. Y de lo más interesante que tienen las líneas es que podemos sustraer y podemos unirles otras líneas para crear splines y objetos bidimensionales muchísimo más complejos que el original y obtener resultados mucho más precisos. Esto es todo por este video. Un poco técnico, sí señor, un poco más tenso, más denso también en contenido, pero no se preocupen que las clases que vienen se empiezan a hacer un poco más divertidas porque vamos a empezar a ver modelado orgánico y vamos a empezar a crear una mano, un personaje y la cosa se va a poner un poco más interesante y más divertida. Esto es todo por este video, rock and roll para todos ustedes, que pasen buen día, full emoción y sigan entrenando entrenamiento ninja 3D para todos ustedes. Hasta luego.